Con la participación de 14 dependencias estatales y federales, la Secretaría del Bienestar llevó a cabo una mesa de trabajo para buscar que se incorporen en las acciones de los programas Barrio Bienestar y Centros de Integración Bienestar y Armonía Social. La titular de la dependencia estatal, Juliana Bugarini Torres, dijo que contar con una vinculación interinstitucional ayudará a mejorar la calidad de vida de las y los michoacanos al acercar diversos programas, capacitaciones, talleres, eventos y servicios gubernamentales. Además, puso a disposición de las dependencias involucradas los espacios físicos de los CEIVAS y las herramientas con que se cuentan. Con la implementación coordinada abonaremos a la recuperación y reconstrucción del tejido social en municipios y localidades del Estado, manifestó. Informó la agencia de noticias Red 113.